Bueno amigos, continuando con nuestra conversación, llegamos a entrar a plantear los objetivos de investigación. Estos son fundamentales. Habíamos dicho que los elementos, la descripción y formulación, cuando tenemos la formulación y hacemos la pregunta, tenemos que tener una respuesta inmediata a través de los objetivos. Estos objetivos de investigación nos van a dar la dirección, el faro que nos va a guiar a dónde queremos llegar. Y estos se dividen en dos. Hay un objetivo general y del objetivo general se derivan los objetivos específicos. Hay un número de verbos que se deben utilizar. Los más usados son descripción, determinar, definir, describir, analizar, etc. Que sean verbos infinitivos para poder plantear de manera clara los objetivos. Lo fundamental es que si tenemos claro el objetivo general de la investigación, para llegar a esa meta, si ustedes me permiten el término, tenemos que tener unas metas intermedias. Y eso se llaman los objetivos específicos. Que tienen que ser de manera clara, de manera concreta, de manera coherente, para que nosotros lo describamos totalmente. Esos objetivos específicos para llegar a cumplir el objetivo general.